hola qué tal a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a hacer un repaso de las prácticas que tienen que ver con programación estructurada y que también tiene que ver con las prácticas que vamos a hacer con para el control de un robot si habíamos dicho que este tipo de práctica la vamos a iniciar primero con solamente con control por medio de entradas y salidas digitales a estas alturas ya todos los que lleguen a estas clases es porque ya dominaron la parte de la programación de escalera y la parte de las señales digitales no incluso ya algunos ya les ha tocado algunas prácticas donde hemos controlado pues algún tipo de dispositivos algunas máquinas algunos motores y hemos utilizado sensores botones y todas las entradas que que se requieren no en este caso vamos a iniciar con la estructura en este vídeo vamos a empezar con la estructura para este programar el control del robot de una manera ordenada y estructurada y vamos rápidamente aquí a bloques de programa ya hemos dicho que teníamos nada más el main que viene por default y que es un bloque para organizar si entonces vamos a crear nuestros bloques tipo función para empezar a programar entonces vamos a agregar un nuevo bloque y vamos rápidamente vamos a agregar cuatro bloques tipo función o sea este de aquí no bloque de función sino la que dice función si y vamos a agregarle al primer nombre le vamos a cambiar el nombre perdón le vamos a poner entradas que es el que vamos a usar para las entradas si vamos a poner aceptar y rápidamente vamos a crear otro y a este le vamos a poner salidas si vamos a crear otro más y este va a ser nuestro bloque de condiciones si vamos a ver cada uno por pasos ahorita vamos a crear los ya tenemos aquí tres bloques vamos a agregar uno más y ese se va a llamar secuencia si tal y como lo vimos en las prácticas que nos va a ayudar a hacer la secuencia del programa y aquí ya tenemos nuestros cuatro bloques si ahora vamos a crear un bloque de datos como la ya lo habíamos visto también vamos a agregar un nuevo bloque y va a ser un bloque de datos si dejamos todas las configuraciones tal y como están el nombre lo dejamos igual también y le vamos a aceptar aquí nos aparece esta tabla o esta base donde vamos a empezar a meter las variables a crear variables y pues para no tardarnos tanto en crear una por una vamos a crear un arreglo si habíamos dicho que también le vamos a llamar por ejemplo a uno le vamos a llamar entradas y se va a llamar el tipo de variable o tipo de datos es un arreglo de array of ball si array of ball de 15 15 15 boleanas si y lo mismo va a hacer para las salidas array of ball de 15 si y vamos a hacerlo lo mismo con condiciones todas estas variables nos van a servir para la programación y vamos a hacer otra más que va a ser la de secuencia si así es entonces ahí están ya las los cuatro bloques para programación y los cuatro bloques de datos o las cuatro tablas de datos dentro del bloque de datos entonces ahí ya tenemos creado todo lo que vamos a usar ahora sí vamos a empezar a programar primero vamos a asignar ya les había dicho que las entradas físicas las vamos a asignar a las entradas virtuales si y básicamente lo que vamos a hacer así para que no se confundan les voy a pedir que usen por ejemplo aquí en este caso tenemos el segmento 1 vamos a utilizar todas las variables que tengan que ver con el 1 no hay que usar la 0 para no confundirnos eso lo vamos a ver porque después va a veces nos confundimos por las variables entonces vamos a ponerle aquí lo que vamos a hacer es ponerle el título al bloque y le vamos a poner asignación de entradas físicas a entradas virtuales si y ya habíamos dicho que también podemos usar las que eran con la letra M pero en este caso como ya creamos ya creamos las variables ya no va a ser necesario ya nada más las vamos a usar entonces no va a ser necesario estar usando las M porque ya tenemos una un bloque de datos y unas variables para las entradas y para las salidas entonces aquí lo que vamos a hacer más que nada es asignar si vamos a asignar un este un contacto y una salida no igual en el segmento 2 un contacto y una salida si contacto y salida esta es la estructura que vamos a usar y a cada renglón o a cada segmento le vamos a asignar algo por ejemplo ya habíamos dicho que las entradas por ejemplo la I 0.0 va a corresponder a vamos a poner aquí la 1 recuerden que las entradas físicas va a depender mucho de donde está conectado su equipo yo lo voy a usar ahorita de manera virtual lo voy a usar en la 1 para no tener confusión para que el segmento 1 corresponda a las variables 1 y vamos a suponer que este si le cambiamos el nombre va a ser el botón bueno le voy a poner nada más start el botón de start vamos a poner modificar y ahí está mi botón de start esta es mi entrada física acuérdense que las entradas físicas la dirección está dada por la I latina que son las entradas físicas de el PLC y esta la vamos a asignar a la variable de entradas 1 o sea el start va a corresponder a la va a corresponder a la entradas 1 a la variable esta y lo mismo vamos a hacer con los demás vamos a ponerle aquí por ciento I latina 0.2 y ese va a ser mi botón de stop recuerden que todo depende del tablero que tengan como esté la conexión en cada tablero aquí en nuestras prácticas pues tenemos tableros de diferentes conexiones entonces este lo vamos a asignar a entradas 2 el botón de stop es la entradas 2 y así nos vamos si vamos a poner por ejemplo el sensor recuerden que el sensor que tenemos lo vamos a declarar normalmente cerrado y vamos a utilizar la que sigue 0.3 para el sensor si y esta si la vamos a asignar también le vamos a poner perdón estas entradas no salidas hay que usar solamente las salidas en este perdón las entradas en esta en el bloque de entradas en el bloque de programación entradas van solamente entradas que se van a asignar a entradas virtuales si cada variable va a llevar su propio su propia asignación si y también recuerden que por ejemplo teníamos habíamos dicho que en algunas prácticas vamos a utilizar el sensor que va en el conveyor el sensor que va en la fixtura vamos a estar leyendo una una información desde el desde el robot si que va a ser la señal de regreso del robot y yo aquí la voy a declarar esa señal la voy a declarar como y 0.4 y le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner aquí robot acknowledge si que sería como un retorno del robot si cuando el robot ya termina su proceso que me avise que ya terminó y en este lado vamos a asignarla ya hemos dicho también que a las entradas en este caso sería la 4 si para que concuerde no esto sería lo hemos ordenado dependiendo de como esté el tablero es como vamos a hacer nosotros aquí y podemos agregar las otras entradas que en este caso sería el sensor de presencia de la pieza en la fixtura el sensor de del conveyor y varias entradas si ahorita vamos a hacer la práctica solamente con estas si pero ya cuando estemos con el proyecto del control del robot vamos a agregar todo lo que sea necesario entonces vamos a hacer lo mismo con las salidas en las salidas vamos a agregar vamos a agregar también salidas y vamos a ponerle vamos a asignar las salidas virtuales pues aquí la vamos a poner en nuestro título asignar salidas virtuales que son las que salen lo que después del programa que me procesa las señales es lo que me entrega me entrega salidas virtuales y las voy a conectar a salidas físicas que en este caso serían las luces sería el movimiento del robot sería todo lo que nos nos da una salida y en este caso lo vamos a declarar acuérdense que las salidas físicas eran con la letra q q 0.1 y este va a ser mi variable o mi si pues mi variable se llama robot move que va a ser la señal que me va a hacer que mi robot se mueva aquí me equivoqué perdón era al revés aquí van las qs disculpenme en este lado van las qs aquí ya la tengo creada si y en esta van a ir las salidas virtuales vamos a bloque datos y ponemos las salidas virtuales y en este caso voy a ponerla 1 si o sea las salidas 1 me va a activar el robot move si y también voy a hacer lo mismo en los siguientes renglones ya les había dicho la misma estructura un contacto abierto y una bobina entonces aquí vamos a asignar por ejemplo la salida número 2 y este sería mi q 0.2 si que esa podría ser mi luz verde no luz verde si esta mi luz verde mi bloque de salidas y así vamos agregando vamos agregando vamos agregando vamos a agregar las tres luces y lo vamos a dejar hasta ahí nada más para que vean de que se trata el ejercicio y ahorita hacemos la parte de la secuencia entonces entonces vamos a entonces vamos a agregar la salida número 3 y esa la vamos a linkear con la q 0.3 que en este caso sería mi luz amber y lo mismo hacemos con el siguiente renglón agregamos un contacto de una bobina este de aquí sería mi bloque de datos salidas 4 que corresponde a la q 0.4 y en este caso sería mi luz verde si ahí está entonces ahora si ya tenemos nuestro bloque de entradas y nuestro bloque de salidas y todo eso nos va a servir para programar si ahora vamos a la parte de condiciones si y aquí vamos a iniciar con nuestra programación o sea otra vez tenemos las entradas este bloque de programación solamente me va a servir para asignar las entradas físicas que son las y latinas y las entradas virtuales que son las variables que yo acabo de crear si en mi bloque de datos y la siguiente es la de salidas que va a ser el bloque de salidas o las variables que se llaman salidas que me van a activar las salidas físicas si que en este caso sería el movimiento del robot el movimiento perdón las luces y todo lo que sean dispositivos de salida verdad bueno entonces vamos a continuar con el siguiente paso la de salida la de salida la de salida Gracias por ver el video.